Música El pasado 12 de junio se llevó a cabo en las instalaciones del Campus Central de Universidad Galileo la reunión de la Comisión de Informática de Senasit. La actividad, su principal objetivo es dar a conocer los paradigmas que se tienen de los proyectos predictivos y los proyectos ágiles. Muchas veces no sabemos cómo distinguir entre cada uno de ellos y hay algunos mitos con los cuales tenemos que lidiar. Muchas veces dentro de todos los mitos que se tienen de los proyectos ágiles es que solo sirven para hacer desarrollo de software. Sin embargo con la herramienta que les proporcionamos se dieron cuenta que no solamente es para desarrollar, sino se puede generalizar y se puede utilizar en otros contextos. A este taller asistieron docentes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación e invitados de la Comisión de Informática de Senasit. Fue una actividad en donde aprendimos haciendo en este taller para poder aplicar todos los nuevos conocimientos que hay acerca de los proyectos, cómo es que ahora se están trabajando y cómo se trabajaban, se podría decir tradicionalmente, ¿verdad? Pero que ahora se está haciendo un nuevo cambio con estas nuevas herramientas que se están trabajando. Yo creo que es bien importante implementar cosas innovadoras, ¿verdad? El taller fue realizado de forma práctica, donde los asistentes formaron grupos de trabajo con el objetivo de realizar diferentes ejercicios que consistían en el desarrollo de prototipos utilizando legos para crear una bicicleta. Es una actividad muy interesante, una iniciativa que debería repetirse. Agile Project es una filosofía que está invadiendo todos los ámbitos de la vida contemporánea y que se basa fundamentalmente en la capacidad de poder adaptarnos a los cambios que queramos o no van a llegar. De modo tal que felicitaciones a la universidad y felicitaciones a Melvin por esta iniciativa. En esta actividad se realizó un recorrido de los distintos métodos para desarrollo de proyectos como PMI, Green Project, Scrum, entre otros. Y tras la finalización del proyecto por cada grupo, llegó a su final esta actividad. Universidad Galileo, la revolución en la educación. Universidad Galileo.